Si las miradas mataran, todo el tiempo usaron, agavaron, un cura me acompañara siguiéndome una caravana. Si fueran por mis enemigos, a la mesa me traerían una víbora de carne y vinagre de bebida. Me crucificaran en un acto crudo mi sida, pero se equivocan, me levantan y yo con salud y vida. Si por el gobierno fuera, los raperos no existieran, no en la sana calabozo y con la pena de muertes nos dieran. Este hay que pisotear y hay que ayudar a ser humano, existe el buen amigo que es leal como un hermano. La sangre pesa más que el agua, pero mírela bien, existe sangre sucia, fíjate, caña, a ver, porque hay... Corazones top, hey, vida, corazones top, vida, corazones top, furia, sensaciones de millones, corazones top, miedo, corazones sí, cero. Corazones tierra, corazonero, corazones traicionero. Soy de la capital de escriben y en el aire se percibe, un espíritu de muerte que devora lo que vive. Si fuera por mí reuniría a todos los caseríos, proponiendo un atrevo en nombre de los que se han ido. Sí, cero, miedo, yo le diría a mi gente, yo solamente aquí soy un valiente, Que le pide que no derramen ya la sangre inocente Arreglen como hombre y no se fallen mutuamente Pero sé que es un sueño perdido por mover los tres partidos Unidos luchando por el bien de Puerto Rico No ven que me llope la educación en los residenciales Necesitan más maestros, necesitan materiales Para crear más líderes y menos criminales Hay corazones allí con problemas personales Si por mí fuera le daría para atrás al tiempo Sanaría las heridas del maestro en todo su cuerpo Paraba las manos de aquel centurión con su lanza También en el acto me tendría que dar matanza Lo bajaría de la cruz estando moribundo Pero tuvo que morir para salvar al mundo porque hay Corazones con el vida Corazones con vida Corazones con furia Estaciones de millones de corazones Con miedo Corazones sin cero Corazones de miedo Corazones traición Es que en el mundo hay corazones que se creen sabios en su propia opinión Pero acaban su fin porque andan en caminos de perdición Hay corazones que no perdonan a sus hermanos Pero tú sabes que así mismo Dios no los perdonará por sus pecados Hay corazones que ayudan sin pedir nada a cambio Y por su nobleza encuentran el progreso a diario Hay corazones traicioneros Que les gusta engañar a los corazones sinceros Pero más vale el segundo que el dinero del mundo entero Y existe aquel corazón maligno que nos acolmenta con nada del escalido Pero hay un corazón más poderoso Que nos protege Que jamás y nunca será vencido Y el que lo busque y lo encuentre Para siempre será bendecido Refúgate en sabiduría Yari Estaciones de millones de corazones Con el corazón ¡Vamos! Gracias por ver el video.